¡Hola! ¡Miradito Bratanera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! Chicos, estamos en PKXD y el día de hoy vamos a retar al genio que supuestamente lo sabe todo, chicos. Así como oyen, ¿ustedes saben de quién estoy hablando? Pues chicos, el día de hoy vamos a retar a Akinator, chicos, el genio del internet, chicos. A ver si puede descubrir que estoy pensando en todos los personajes de Garden of Bambam, chicos. Así como oyen, en Jumbo Josh, Opila, en Bambam, Bambalina y todos sus amigos, chicos. Así que, bueno chicos, si te gusta este video, pégate un pedazo de like, miradito Bratanera. Y suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones que suena. Ok, chicos, vamos a empezar y vamos a retar a Akinator, chicos. Me voy a sentar en mi PC Gamer. Nos sentamos aquí, chicos, y llamamos al genio. ¡Genio! Ok, chicos, ya estamos con el genio Akinator en donde nos dice, selecciona el siguiente tema del juego. ¿Personaje o animal? Obviamente vamos a seleccionar personaje. Vamos a ver, chicos. Ok, ¿tu personaje ha jugado en una selección de fútbol? No. ¿Tu personaje es una chica? Ok, ni siquiera sé en qué voy a pensar, chicos. Vamos a pensar primero en Jumbo Josh, chicos. Ok, no lo sé. No sé qué Jumbo Josh, qué será. Jumbo Josh parece hombre, pero no lo sé. ¿Tu personaje es real? Probablemente. No sabemos la historia detrás de todo esto, así que vamos a decir probablemente. ¿Tu personaje es estudiante? No, es profesor. Ok, es un recreador de una guardería. ¿Tu personaje utiliza ropa? No. Ok, va. ¿Tu personaje es un animal? No, no es un animal. Ok, perfecto. ¿Tu personaje tiene piernas? Sí. Sí tiene piernas. Bueno, es lo que hemos visto, chicos. ¿Tu personaje tiene pelo? No tiene pelo, chicos. El de Roblox sí, pero este no. ¿Tu personaje viaja en una nave? No. ¿Tu personaje es malvado? No sé, pero voy a poner que sí, chicos, porque lo que sabemos en el capítulo 1 es que sí. ¿Tu personaje es blanco? No. ¿Tu personaje vive en el bosque? No. Ok, chicos. ¿Tu personaje es negro? No. Ok, chicos. Le voy a ganar. ¿Tu personaje es de piel amarilla? No. Yo estoy seguro que no me va a... ¿Se llama Guillermo? No. Se llama Jumbo Guillermo. Ok, chicos. No se llama Guillermo. Yo estoy seguro que le voy a poder ganar al genio. Mirenle la cara como está de molesto, chicos. ¿Tu personaje es morado? No. Ok, si le digo que es verde, va a pensar que es Green the Rainbow, chicos. ¿Es de color rojo? No. Ok, perfecto. ¿Habla de religión? No. Ni habla, chicos. Ok, perfecto. No habla de religión. ¿Tu personaje es de la empresa SCP? No. No, no, no. ¿Tu personaje es verde? Sí. Ok, ¿Tu personaje habla mucho de música? No. Ni siquiera habla. Se tira eluctos. ¿Tu personaje es de nacionalidad venezolana? No, no sé. No, chicos, no sé. ¿Tu personaje está relacionado con Justin Bieber? No. No. ¿Tu personaje es de Frozen 2? No. Chicos, no lo va a descubrir. ¿Quién es este? ¿Quién es este? No, no es él. Continuar, sí, chicos. Creo que vamos a poder ganarle. ¿Tu personaje es de Minecraft? No. ¿Tu personaje es de Paramore? Tampoco. ¿Tu personaje jugó en Junior de Barranquilla? Tranquilla. No, ¿qué es esto? ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? Sí. ¿Estás más cerca? ¿Estás más cerca? ¿Le decimos que sí? ¿Tu personaje es ciego? No. No es ciego. ¿Tu personaje está relacionado con las plantas? No. ¿Tu personaje es un robot? No, chicos. Si así es con Jumbo, imagínense con los demás. ¿Tu personaje viene de otro planeta? No. ¿Tu personaje es de color verde? Ay, chicos, le tenemos que decir que sí. Ahí se reducen las probabilidades de que le gane, chicos. ¿Tu personaje es muy grande? Sí. Y es enorme, chicos. ¿Tu personaje es de los Rainbow Friends? No, no es de los Rainbow Friends. Es calvo. Sí, chicos, es calvo. Es calvo. ¿Tu personaje tiene su interior de color verde? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No lo sé. No lo vi por dentro. A ver, ¿tu personaje tiene orejas? ¿Jumbo Josh tiene orejas? No, chicos, no tiene. ¿Tu personaje es un mono animado? No. ¿Tu personaje come niños? Probablemente. ¡Oh, chicos, lo descubrió! ¡Jumbo Josh de Garden of Bambam! Vamos a decirle que sí. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Su personaje ha sido jugado 764 veces. O sea que lo han buscado demasiadas veces a Jumbo Josh, chicos. Casi mil veces. ¡Vamos! ¡Déjenme! ¿Qué hay tanta gente aquí, chicos? Ok, chicos. Jumbo Josh ha sido descubierto. Ahora vamos a pensar en el personaje Opila Bird, chicos. Vamos a pensar en Opila Bird. Vamos a llamar al genio. ¡Genio! ¡Genio! ¿Le damos jugar? ¿Le damos animales? ¿Tu personaje ha jugado a la selección de fútbol otra vez? No, no es Piqué. No es igualito que tú. ¿Tu animal se encuentra en casa normalmente? No, 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 no. No tenemos Opilas en casa. ¿Tu animal tiene pelo? No. Plumas, plumas. Pelo no. ¿El animal todavía existe? No lo sé. Porque la lanzamos para abajo. Lo lanzamos para el precipicio. ¿Tu animal es acuático? No. ¿Tu animal es más alto que un hombre? Eh, no lo sé. ¿Tu animal tiene dos patas? Sí, tiene dos patas. Y la vamos a hacer en un caldito de pollo. Ok, ¿tu animal tiene pico? Sí, Dios mío. Ya va, ya va. ¿Tu animal es de color rojo? No. Ok, chicos. Ya está casi por descubrirlo. ¿Tu animal puede volar? No lo sé. Pero parece que no. ¿Tu animal es alto? Eh, probablemente. ¿Tu animal tiene plumas? Sí, chicos. Cada vez está más cerca. ¿Tu animal vuela a mucha altura? No lo sé. ¿Tu animal es gris? No. ¿Es color rosadito? ¿Tu animal vivió en la prehistoria? Eh, no. ¿Tu animal es típico de un país? No lo sé. ¿Tu animal está en el agua normalmente? No. ¿Tu animal es azul? No. ¿Tu animal está relacionado con la madera? No. ¿Tu animal es verde? No. ¿Tu animal vuela muy rápido? Eh, camina muy rápido. Pero no, o sea, no vuela muy rápido. Camina muy rápido. ¿Tu animal es mitológico? No. Es miedólico. ¿Tu animal es negro? No. ¿Tu animal es un buen cazador? Pues sí. ¿Tu animal es de color marrón? No. ¿Tu animal es pelirrojo? No. ¿Pienso en un búho? No, no es un búho. Es Opila, amigo. Vamos a darle otra oportunidad, chicos. Ok, no ninguno de estos. Mi personaje no está en la lista. Escribe el nombre. Le ganamos, chicos. Opila Beard. Vamos a poner Opila Beard. Un personaje de terror que es un pollo malvado. Es verdad. Es este. Justamente es esto. Bravo, me la has puesto difícil. ¡Por Dios santo! Le hemos ganado una. Al genio, chicos. Se los dije, se los dije que le íbamos a ganar. Ahora vamos a empezar uno más fácil, chicos. Vamos a pensar en el protagonista de este juego, que es nada más y nada menos que Bambam, chicos. Vamos a llamar al genio y vamos a pensar en Bambam. Ok, en 3, 2, 1. ¡Genio! Le damos a jugar. Le damos a personaje, chicos. Ok, perfecto. ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Tu personaje es real? No lo sé. Se imaginan que sea real. ¿Tu personaje es futbolista? ¡Que no es pique, hombre! ¡No es igualito que tú! Ok, no es. No es. No es pique. ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? No. ¿Tu personaje lleva pantalones? No. Están todos sin ropa. No entiendo por qué. ¿Tu personaje es un animal? No. Si puse personaje es porque no es un animal, hombre. ¿Tu personaje tiene bigotes o barba? No. ¿Tu personaje tiene brazos? Sí. Ok, perfecto. ¿Tu personaje es malvado? Sí. Muy malvado. ¿Tu personaje tiene pelos? No. Tiene cachos. Ok. ¿Tu personaje es de King of the Five? No sé. No, no. No es de él. ¿Tu personaje tuvo un pasado de calis... No. No sé. No. Vamos a poner que no, chicos. Ok. ¿Tu personaje vive en el bosque? No. ¿Tu personaje es negro? No. ¿Tu personaje ha posado desnudo? ¿Qué es esto? No lo sé. A ver. ¿Tu personaje es de color rojo? Sí, chicos. Sí es rojo. A ver. Ya me adivinó. Va a decir que es Red. ¿Tu personaje tiene cola? No. ¿Tu personaje es un juguete? No. Es un monstruo. ¿Tu personaje tiene algún apodo? Probablemente. Probablemente, chicos. ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? Pues le decimos que sí. Ok. ¿Tu personaje tiene el mismo nombre que el título del juego donde aparece? Ah, ya sabes, chicos. Porque se llama Golfgarten of Bambam, chicos. O sea, le voy a decir que sí. Ya sabes. ¿Tu personaje tiene relación con las arañas? No. ¿Tu personaje tuvo un instrumento de cuerdas? No. ¿Tu personaje es de piel roja? Que sí, amigo. Es rojo. Tu personaje... Ok. Chicos, me adivinó. Me adivinó, chicos. De tres, me adivinó dos, chicos. Le pude ganar una nada más, chicos. Una nada más. Y bueno, miren, necesito tener hasta aquí el video de hoy. Si quieren que siga, le pongo una segunda parte. Y pongo a todos los personajes de Golfgarten of Bambam. Que son, creo que seis, chicos. Faltan todavía tres más. Quiero que me lo dejes saber en los comentarios si quieres una segunda parte. Chaito, chaito. Dijo Monchito. Chaito. 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 ¡Gracias!